Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, quiero traer una corta reflexión, amén, aleluya, Dios te guarde, Dios te bendiga, este que te habla es tu hermano y amigo, copa, pastor, evangelista, ven y caravaggio, y queremos traer una corta reflexión, amén, a tu alma, a tu espíritu, amén, y que atesore esta enseñanza, amén. La Biblia dice en el Salmo 23, verso 1 y verso 2, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, amén, ve, este Salmo lindo, amén, que si sigo por ahí para abajo, amén, usted lo conoce, amén, pero quiero enfocarme en estos versos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, amén, aleluya, y traigo esta pequeña reflexión bajo el tema, ¿Quién es tu pastor? Amén. Una de las cualidades de la oveja, hablando la Biblia en Juan capítulo 10, que dice que la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue, y lo conoce. La oveja conoce la voz de su pastor y lo sigue, ve, el pastor da su vida por las ovejas, deja las 99 y se va detrás de la que se descarrió, de la que se salió del redil, ve, ese es el pastor, amén, que usted y yo le servimos, amén. Amén, aleluya, bendito Dios, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, la palabra descansar está hablando de tranquilidad, de paz, amén, ve, ese es el pastor que usted y yo le servimos, ve, que nos lleva a esos lugares, amén, a comer pasto fresco para mantenernos, amén, nutridos, alimentados, amén. Y comiendo ese pasto fresco, amén, y ese cuidado que nos da ese pastor, nos mantiene descansados, nos mantiene, amén, en la paz de Dios, nos mantiene seguros, nos mantiene confiados, aleluya, bendito Dios. Y eso es, amén, lo que quiero compartir, amén, porque el cuidado del pastor o lo que hace el pastor es que nos guía, amén, nosotros como ovejas, el pastor con el callado, amén, aleluya, y con la vara, amén, gloria a Dios, nos guía, gloria a Dios, a pasto fresco, nos guía a lugares donde hay paz, donde hay descanso, amén. Así que en esta hora te hago la pregunta, ¿quién es tu pastor? Porque la Biblia dice, en el Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, amén. Y esa es la confianza, ese verso es un verso de confianza, yo confío plenamente que Jehová, nuestro Dios que está en los cielos, Jehová que está sentado a la diestra de Dios Padre, amén, es nuestro pastor, nuestro guía. Y confiamos que Él es el que nos guía, amén, a esos pastos frescos donde nos mantiene nutridos y alimentados y nos mantiene en paz, nos mantiene seguros, aleluya, y nos mantiene, amén, cubierto de cualquier mal que sobrevenga sobre nosotros, porque tenemos la plena confianza en quien es nuestro pastor y quien es el que nos está guiando, aleluya. Si Jehová recibe esta palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará, llévate esta palabra en lo más profundo de tu corazón. Si Jehová es tu pastor, confía plenamente que nada, ni a usted ni a mí nos va a faltar, no importando el tiempo de crisis que estemos viviendo en este tiempo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Y yo confío plenamente que si Jehová está pastoreando mi vida, me está guiando a pastos buenos, a pastos frescos y me está guiando a lugares donde se respira paz, donde se respira confianza, donde se respira seguridad. Yo no sé si usted, yo no sé si usted me está entendiendo, yo siento la presencia de Dios. Si Jehová es tu pastor, confía, amén, que él te está guiando a lugares donde hay descanso, donde hay paz. Unos pastos verdes que nutren tu alma, que nutren tu vida y te mantienen seguro. En quién es el que te está guiando como pastor, que no es un hombre cualquiera. Se llama Jehová el pastor de los pastores. Así que recibe esta palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y una de las cualidades que tiene la oveja es que sabe oír la voz de su pastor y lo sigue. Ve, oye la voz de su pastor y lo sigue. Si Jehová es tu pastor, tú lo sigues y lo manifiestas en obediencia. Ve, la oveja que conoce la voz, saca tabacanda, la oveja que conoce la voz de su pastor, lo obedece. Ese es, amén, la señal más contundente de que la oveja tiene a Jehová como su pastor, que oye su voz y lo sigue. Aleluya, ve, lo obedece, obedece la voz de Jehová, su pastor, porque conoce quién es su dueño, su pastor, y quién es el que lo está guiando a pastos verdes y a pastos donde hay descanso, donde hay paz, seguridad y confianza. Anda, vas, ama, quima. Aleluya. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Confía en esa palabra, en este tiempo crucial que estamos viviendo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte esta reflexión corta que quise compartir en este día. Amén. Aleluya. De incertidumbre este día. Amén. Aleluya. De tantas cosas negativas. Amén. Y sentir, compartir una palabra de fe, de esperanza. Amén. Para que entiendas quién es tu pastor y en quién tenemos que tener nuestra confianza. Y si Jehová es nuestro pastor, la confianza plena que tenemos en nuestro pastor es que nada, nada es nada, nos va a faltar, no importando los tiempos que se abeciman. Amén. Jehová es nuestro pastor y nada, nada nos faltará. Recibe esta palabra y compártelo con otros. Amén. Para que escuchen este mensaje y puedan ser edificados. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de nuestro amado Jesús sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Este fue tu hermano, el copastor evangelista Penny Caraballo. Recibe esta corta reflexión bajo el tema, quién es tu pastor. Amén. Dios te guarde y Dios te bendiga.